La lujura y la maldad y peleas de novias que no son novias, que son lesbianas, que no son lesbianas, aun por confirmar, vuelve. Kiwi y Mei están haciendo todo lo que pueden por el bien de Jill, y eso incluye cubrirlas en el trabajo. A las dos, a Mahiro y a Kano. No, me niego rotundamente, no voy a rezar a la conserje. Kano lo hacía, era el único que aceptaba como pago. Sí, porque era un ex idol, ¿yo qué? Opening. Esto fue idea de Mei y Kiwi, y no estás segura. Sí, cómo no. Te voy a hacer rato a meter la cara en su casillero. ¡Investigación! Kano no ha vuelto, está deprimida, cree que perder a Mahiro le quitó lo único que le quedaba para cantar. Y quieren proteger a Jill hasta que se le pase la depresión. Volvió a lo de antes, sopas instantáneas y mucha depresión. ¿Es en serio? Hablamos de la misma chica que es una ídol retirada maniática sexual, ¿verdad? Sí, bonpunta. Entonces, de verdad, trabajar no es lo suyo. Se reveló la identidad de Jill y eso trajo de vuelta el tema de los rumores. Kiwi hará de Uber. Tranquila, tengo un plan. Planeo comerme toda la comida y decir que Chukai se perdió. Total, todo está asegurado. Si sabes que esto no es Uber Eats, ¿verdad? Es un puto restaurante de una esquina barata. Si sabes que yo pago mi gasolina, ¿verdad? Ahora las amigas de Makiru se enteraron que Makiru es Yoru. Siempre supe que te convertirías en alguien, Makiru. Jamás estuve del lado de las personas que te decían piedra andante. ¿Qué? ¿Quién me decía así? Siempre te apoyé. Me escondiste en mi mochila en segundo grado. Sí, pero fue por amor. Siempre me pareciste. No me voy a acostar contigo. Pinche mala amiga me caí de dulces. Me le entra a todo y empezó a entregar incluso panfletos. Irónicamente se encontró con la ex compañera de Kano, Mero. Puta madre. Una marcha feminista a estas horas. Sabía que no debí meterme por la forma. Ella creyó que solo quería una foto. Pero en realidad es una fan. Así que para quitársela de encima. El paquete de comida lo llevó a ella. Baba. A Mero la siguió May. Así se ve a Iba Ina cuando quiere adoptar Lolis, güey. Ahora Baba se volvió influencer de comidas. Una chica que hace retos de comida. No sé. ¿No crees que a tus 35 años tu metabolismo igual ya no es lo mismo? ¿Y tienes una hija que cuidar si un día te da un paro cardíaco? Era esto OnlyFans. Ay, seamos realistas. Nadie te iba a pagar esa chingadera. Ya fue magullada. Kiwi y May se entretuvieron. Baba se autoinvitó. Y Mero está cantando para May. Si algo jamás haría May es cantar. Pero porque canta por Yukine. Ella solo quiere la aprobación de la madre de Kano. Al final no arregló nada. Kiwi y May volvieron tres pinches horas tarde. Así que las despidieron. Volvemos al pasado cuando Kano empezó de cero. Se pintó el cabello y regresó a su nombre de pila. Kano Yamanuchi. Sin embargo volvió a la escuela y de nuevo volvieron los rumores. Incluso Kano se encontró con unas fans que siguen esperando algo de ella. Me fue a preguntarle a Kano su razón. Mero tenía razón. Sintió que hizo lo mismo que le hizo su madre. Y eso la hizo odiarse. Jill va a disolverse. No puedo creer que me hayas convencido de esto. Era esto presentar un especial de nosotras desnudas. Decidieron contar la verdad. Yoruru y Kano no están. Y Jill está en un gran bache. La canción que se quedó incompleta se quedó solamente con la pista que hicieron Kiwi y May. También fue presentada como la última canción de Jill. El miedo más grande de May. La única cosa que se juró no hacer. La cosa que más la aterraba. ¿Se le acaba de declarar en vivo? Espera, están tocando la puerta. Sí, buenas tardes. Mire, se reportaron los alaridos de éxito. Unos perros chillando como porcas en celo mientras eran torturados metiéndoles un bate por el ano. No, 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 no. Era mi amiga cantando. No me mienta, joven. No existe humano capaz de replicar el alarido de una gata en pleno acto sexual así como así. No, de veritas, oficial. Mire. ¡Ay, qué mala persona soy! ¡Ay, qué mala persona soy! Jill continuará. Las palabras de medio lograron llegarle a Kano. Ending. Sin embargo, tras el ending, descubrió Kiwi que todas fueron reveladas. La gente ya teoriza que ella es Ryugisaki Nox, la VTuber, la identidad que quería mantener oculta, pues tiene bastantes secretos. Ya hasta acá. Ay, Dios, raza. Este, qué mala persona soy a veces. O sea, siempre, ¿no? O sea, es que sí me da una ironía, güey, porque entre más triste es el capítulo, más ideas estúpidas se me vienen a la mente, güey. O sea, entre más conmovedor, entre más... O sea, entre más lágrimas, más risa me da. Este, no sé por qué. O sea, de verdad, güey. O sea, a mí me generó este... O sea, güey. O sea, puta, yo como cantante, vaya. Pero entiendo la parte de... No chingues que entró en esto al ojo. No. Hijo de su vida, güey. Entiendo la parte de agarrar y decir, güey. O sea, el miedo de subirte a cantar. Uno, güey, que a lo mejor tenía ciertas habilidades. O sea, tenía cierta confianza en habilidades. Subiéndose a cantar, güey. Y todo te temblaba, te aterra, te da miedo. O sea, es terrorífico a veces, güey. Más cuando llevas un chingo de tiempo sin subirte así a un escenario y tal. O sea, la primera vez que me subí a un escenario fue terrorífico, güey. Este... O sea, obviamente después estás acostumbrando y vas agarrando callos. Sigues sintiendo nervios, pero ya pierdes este... Pierdes este... O sea, pierdes esa parte. O sea, vas perdiendo ese miedo. Pero... Güey, ella no tiene confianza en su voz. O sea, es lo único, güey. O sea, si hay algo... Si hay algo que sí te... Te... Te puede joder, güey. O sea, por así decirlo. Es ya saber que eres mala. Es no tener confianza en tu voz. Aún así hacerlo, ¿no? Entonces... Aún así hacerlo. Por desesperación, ¿sabes? O sea, me... Me vi como envuelto y un poco identificado en esa parte, güey. Porque sí dije, verga, o sea... No imagino el miedo, güey. Que... O sea, la... La cantidad de adrenalina, güey. Que... Que pasa por... Por esa... Por esa mente. Por esa cabeza. En ese momento, güey. Porque pues eso... O sea, es este impulso de hacer algo a lo que te aterres. Esa adrenalina. Esa adrenalina pura. Y es para superar el miedo que tiene, güey. Es... Entonces sí lo vi y dije, güey. O sea... Puta. No lo entiendo, pero verga, güey. O sea... Puedo imaginármelo y puedo imaginarme ese miedo. Y está cabrón, ¿no? Entonces sí me afectó y... Y vuelvo a lo mismo. Entre más puto... Entre más puto desalmado soy. Entre más... Entre más triste, más conmovedor es algo. Más hijo de puta soy. Así soy. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a suscribirte para más videos. Yo soy Ari, que me largo ahora mismo. ¡Gracias!